¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Aprende en Casa 2. Antes de comenzar, me voy a quitar mi cubrebocas. Te recuerdo hacerlo por los extremos y nunca tomarlo de la parte de enfrente. Lo voy a guardar en una bolsita para que no se me ensucie. Bienvenidos de nuevo. Bueno, hoy tenemos aquí en tercer grado de primaria en la clase de matemáticas el tema Las Montañas Más Altas. Pero antes de comenzar, vamos con Ajo Listo, que nos tiene una recomendación muy importante para todos nosotros. Ajo Listo, Ajo Listo, ¿estás listo? Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Seguimos con las montañas más altas. Y para eso, tenemos aquí al maestro Ezequiel. Hola, maestro Ezequiel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Un gusto estar aquí otra vez contigo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Como ayer lo mencionábamos, estamos viendo tablas. Sí, ya vi que hay algunas ahí pegadas. Y para eso te traje dos tablas. A ver. Pero se llama las montañas más altas. Significa que vamos a ver montañas. Montañas. En estas dos tablas son un poquito diferentes a las que vimos el día de ayer. Si te fijas, ¿tiene título? Sí. Sí tiene título, igual que las de ayer. Pero esta vez tiene dos columnas. Dos columnas, sí. Quiero que hagamos énfasis en esto. La parte en vertical, es decir, cada una de estas tiras o de estos cuadros se llama columnas. Y cada uno de lo que yo te decía que eran renglones se llaman filas. Filas y columnas. En vertical, columnas. Columnas. Y en horizontal, filas. Filas. Pero esta tabla tiene más información. Es lo que decíamos ayer. ¿Creían que se podía poner más información en una tabla? Sí. Claro que sí. Para ver primero necesitamos saber el título. Montañas más altas del mundo. O sea, solo vamos a hablar de montañas las más altas del mundo. No solo de un país. Tenemos nombre, altura y una M. ¿Por qué está entre paréntesis esa M? ¿Te acuerdas ayer que veíamos kilómetros por hora? Venía entre paréntesis. Sí. Y ya no lo repetía en toda la tabla, en todas las filas. Ah, es lo mismo. Era el truco de poner la unidad entre paréntesis para referir que todos esos son esa unidad. En este caso, la M significa metros. Entonces, la altura en metros. Y también tenemos el país. ¿Cómo va a ser esto? Por ejemplo, la montaña, el Everest. Su altura es de 8,848 metros. Y está entre China y Nepal. Ah, ya tenemos mucha información sobre el Everest. Tenemos ya dos informaciones. Por ejemplo, ayer teníamos solo una, que era la velocidad. En esta ocasión tenemos su altura y dónde se encuentra. Así es. Otra montaña, el K2, mide, o su altura, es de 8,611 metros. Y está entre Pakistán, China e India. Entre tres países. Exacto. Perfecto. Si vemos el siguiente, Canchenyunga. Sí. Suena complicado, ¿verdad? Canchenyunga. 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 Mide 8,586 metros. Y está en Nepal. Lotse. Mide 8,516 metros. Y está entre China y Nepal. Macalú. Mide 8,463 metros. Y está entre China y Nepal. Ya viste dónde se encuentra la mayoría, ¿verdad? Sí. Y como referencia tenemos al Pico de Orizaba, con 5,610 metros. Y este está en México, para que las niñas y los niños vean más o menos la altura. Imagínate que es más grande que el Pico de Orizaba. Todas estas. Todas esas. Y casi todas están por China o por toda esa zona. Por Nepal. Se repite mucho. Entonces, vamos a ver las tablas porque te voy a pedir a ti y a las niñas y los niños que identifiquen información a base de preguntas. Esto quiere decir, como ayer con los animales, te voy a hacer una pregunta, tú vas a ver la tabla y vas a identificar la respuesta. Entonces, estamos en esta tabla. Si te dijera, dime una montaña que se encuentre en Nepal. Una montaña que se encuentre en Nepal. ¿Puedo decir una o puedo decir dos? Puedes decir dos. ¿O tres? ¿O tres? ¿Cuáles se te ocurren a ti? ¿Ya viste bien la tabla? ¿Cuáles pueden ser? Identifica la palabra Nepal. Te estoy pidiendo que ubiques el lugar, el país. A ver, por aquí me parece que alguien está diciendo que Macalú. Macalú está en Nepal. ¿Qué otra? ¿Encuentras alguna otra? ¿Cuál se te ocurre? Exacto. Eso. Lotse. Lotse. ¿Y cuál otra? Everest. El Everest. Y por ahí hay alguien que se nos trababa todavía con el nombre. Kanchenyunga. También está en Nepal. Entonces, ¿viste cómo con una sola pregunta encontraste cinco montañas diferentes? Así es. Si te dijera o te preguntara qué montaña mide más de ocho mil quinientos metros. Más de ocho mil quinientos metros. A ver, fíjate cuál es la que mide más de ocho mil quinientos. Podemos ir viendo una por una. Podemos ver una por una. ¿Macalú? Ocho mil cuatrocientos sesenta y tres. ¿Tú qué dices? ¿Es mayor que ocho mil quinientos? ¿Es mayor? No. 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 Macalú es menor. Más chiquito. Entonces, Macalú no entra en esa respuesta. Lotse. Ocho mil quinientos dieciséis. Ocho mil quinientos dieciséis. Sí. Ese sí. Kanchenyunga. Ocho mil quinientos ochenta y seis. También. Pero también entra en la respuesta. K2. También. También entra. Y el Everest. También. Entonces, te fijas, también están ordenados de mayor a menor. De mayor a menor. Y una referencia de nuestro país en esta tabla. Si te preguntara qué montaña está entre India, Pakistán y China, ¿cuál sería? Pues, está muy fácil, el K2. El K2 está entre Pakistán, China e India. Entonces, ves cómo... Ahí tengo toda la información que se necesita. Y es lo que veíamos. En una tabla vas a encontrar resumida y va a ser más fácil localizar toda la información que te pregunten. Claro. ¿Te parece bien que veamos otra tabla? A ver, vamos a ver la siguiente tabla. Que investigue otras montañas, pero esta vez de México. Y traje una tabla. Pero si puedes observar, esta tabla es hasta más grande. Son muchas, sí. Vamos a ver. Tiene más filas y más columnas. Exacto. Tiene hasta el diez y en columnas tiene cinco columnas. Veamos las partes de la tabla. ¿Tiene un título? Sí. ¿Tiene columnas? Sí. ¿Especifica qué es cada columna? Sí. ¿Y cada fila tiene su información? Sí. Veamos lo primero. Título. Montañas más altas de México. Es diferente. Es diferente. Las otras son del mundo y estas son de México. Exacto. Entonces aquí no va a haber de otros países. En las columnas se encuentra el número. ¿Cómo que el número? Tal vez estén ordenadas de mayor a menor, de menor a mayor. Eso lo vamos a ver con la otra información. Tengo nombre de diez montañas, su altura y otra vez viene la M entre paréntesis. Metros. Significa, exacto, que todas las cantidades son metros. La localización. Aquí decía país porque estaba haciendo referencia a un país. ¿En qué país estaba? Pero la localización es la ubicación donde están esas montañas. Es decir, ¿en qué estado se encuentran esas montañas? Y la última, otro nombre. Hay montañas que tienen otro nombre, se les conoce por otro nombre. Si te fijas, tenemos muchísima información ahora en una sola tabla. Tenemos su número, es decir, tal vez del más grande al más chiquito, su nombre, su altura, su localización y otros nombres. Con los que se les conoce, sí, a ver. Entonces veamos. Tenemos en el número uno al pico de Orizaba, con una altura de 5,610 metros. Se encuentra entre Puebla y Veracruz. Otros nombres, sí, Tlaltepet o el Cerro de la Estrella. En el segundo, el Popocatépetl, con una altura de 5,500 metros. Se encuentra entre Morelos, Puebla y Estado de México. Se le conoce también como el Cerro Queumea. En el número tres, tenemos a Listasíhuac, con una altura de 5,220 metros, entre Puebla y Estado de México. Ese se alcanza a ver desde la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, y se le conoce como la Mujer Dormida. La Mujer Dormida. El número cuatro, el Nevado de Toluca. Con una altura de 4,680 metros, se encuentra en el Estado de México. Se le conoce como Chinantecat, Hugo, o el Hombre Desnudo. El número cinco, que es Teyot, con una altura de 4,660 metros, se encuentra en Puebla. Donde nacen las piedras, es un nombre. Donde nacen las piedras. El siguiente, Sierra Negra, con 4,580 metros, que se encuentra entre Puebla y Estado de México. Se le conoce como Tlintepec o el Cerro Negro. La Malinche, con 4,420 metros de altura, se encuentra entre Puebla y Tlaxcala, o se le conoce como Malinche. El cofre de Perote, el número ocho, con una altura de 4,282 metros. ¿Ese dónde se localiza? En Veracruz. Se le conoce como Naucampatepet o Montaña Cuadrada. El número nueve, Nevado de Colima, con 4,260 metros de altura, se encuentra, como lo dice su nombre, en Colima. Se le conoce como Zapotepet o el Cerro de Zapotes. Y el último, el Monte de Tlaloc, con una altura de 4,120 metros. En el Estado de México, se le conoce también como Tlalocatepet o el Monte de Tlaloc. Entonces, si te fijas... Mucha información en un lugar muy... en un espacio reducido, pero nos da muchísima información. ¿Y te imaginas que tuviéramos una revista de las montañas? Serían muchas hojas de esta información. Entonces, si te fijas, a pesar de que es una tabla más grande y tiene más información, la vamos a conocer como Tablas de Doble Entrada. ¿Por qué se llaman Tablas de Doble Entrada? Si recuerdas, las de ayer solo nos daba una información, es decir, la velocidad de los animales. Pero el día de hoy, en estas tablas podemos encontrar localización, otro nombre y altura. Y al mismo tiempo, si yo digo, ah, quiero saber algo de Sierra Alegra. Ah, pues sé que tiene 4,580 metros. Metros de altura, se encuentra entre Puebla y Estado de México y sus otros nombres. Se le llama de Doble Entrada porque puedo checar información en vertical y en horizontal. ¡Ay, qué interesante, ¿verdad? Pero, a pesar de que de esta es mucha información, ¿podremos hacer preguntas de la tabla? Yo creo que sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se animan? A ver. ¿Vamos a contestar unas preguntas? ¿Cuál es la sexta montaña más alta de México? La sexta montaña más alta de México. ¿La cuenta tendría que ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Veamos los números. En el número uno, en el pico de Orizaba, manejamos 5,610. Y veamos el de abajo. Monteclalo, 4,120. ¿Está descendiendo el número? Está descendiendo. Entonces, significa que estamos empezando del más alto. Entonces, ¿cuál sería el sexto? La sexta sería 4,580 que tiene Sierra Negra. Exacto. Sierra Negra sería la sexta montaña más alta en México. A ver, otra pregunta. ¿Qué montaña mide 5,220 metros de altura? ¿Ya la tienen? ¿La tienes? Fíjate muy bien, ¿cuál es? A ver, dime. Ven, dime, dime. Exacto, el listas igual. Exacto. Ubicando en la columna de alturas podemos ver la cantidad que te estás solicitando. Así es. Si te dijera cuántas montañas se encuentran en alguna parte de Puebla. En alguna parte de Puebla. Observa la tabla. ¿En qué columna vas a encontrar esa información? ¿En altura? No creo. ¿En otros nombres? No, tampoco. ¿En localización? Yo creo que en localización. Entonces, veamos cuántas salen en Puebla. En Puebla está Pico de Orizaba, está el Popocatépetl, Iztazíhuatl, Tellotl, Sierra Negra, La Malinche y ya. Entonces, si te fijas, ubicando bien tus columnas, pudiste encontrar en estas preguntas respuestas tanto en la columna como en las filas. Por eso se llaman de doble entrada. Ah. ¿Crees que podamos encontrar otra pregunta, una pregunta complicada que te gusta hacerle a las niñas y a los niños? A ver, una pregunta complicada. Yo tendría una. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuántas montañas miden menos de 5,000 metros de altura? ¿Cuántas serán? A ver, ponte a contarlas. ¿Ya las tienes? Menos de 5,000 metros. Menos de 5,000 metros. Pues iré a ver, ¿en qué parte? ¿Localización? No creo. Tampoco. ¿Otros nombres? No. ¿El nombre? No. ¿Altura? En la altura. En la altura. Esa nos puede dar la referencia de cuántos metros. Menos de 5,000. 5,610. Menos. Más grande, ¿no? Es más alto, sí. Ese no. ¿5,500? No. No es más alto. ¿5,220? No, tampoco. ¿4,680? Sí. ¿Y de aquí podré ir contando hacia abajo? Todas las que están hacia abajo. Porque está disminuyendo el número. Entonces tendría... Miden menos de 5,000. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De esta tabla, siete montañas miden menos de 5,000 metros de altura. ¿Viste qué fácil es ubicar información? Sí, es facilísimo. Entonces, ya que sabemos ubicar información y cómo manejar las tablas, vamos a un desafío matemático. ¿Te parece bien? A ver, me encanta la idea. Necesitamos escribir en el pizarrón. ¿Me ayudas a quitar las láminas en lo que leemos? Yo las quito. Va. Dice así, desafío 15, la ballena azul. La ballena azul es un animal de mayor tamaño que habita nuestro planeta. Alcanza una longitud de 27 metros y llega a pesar 130,000 kilogramos. En buenas condiciones puede vivir hasta 90 años. No obstante, en promedio vive 25, debido a la casa de la que es objeto. Su mayor depredador es el hombre, quien la sacrifica para obtener sus huesos, aceite y carne. Y entonces, abajo viene una tabla con otros animales y nos pone una tabla de doble entrada en la cual nos pone su peso y el tiempo que llegan a vivir. Si te fijas en el peso, entre paréntesis aparecen miles de kilogramos. Y en puede llegar a vivir, entre paréntesis aparecen años. Entonces, sabemos que de un lado son miles de kilos y en el otro son años. Los años que viven. ¿Te fijas? El rinoceronte blanco pesa 2,000 kilogramos y puede llegar a vivir 50 años. El elefante marino pesa 4,000 kilogramos y puede vivir 18 años. La horca, 5,000 kilos y puede llegar a vivir 30 años. El elefante, 7,000 kilos y puede vivir 80 años. Y la ballena boreal puede pesar 75,000 kilos y vivir hasta 65 años. Abajo tenemos unas preguntas. Dice, con base en la información que leyeron, respondan lo siguiente. ¿Lista para contestar? A ver, sí. Dice, ¿cuántos años puede llegar a vivir una ballena azul? Entonces, vamos a poner inciso A. Inciso A. ¿Cuántos años puede llegar a vivir una ballena azul? Eso no lo encontrábamos en la tabla. Lo encontrábamos en la información. En la información decía que podían vivir de 90 años a 25. Si eran casadas, podían vivir 25. Entonces, ¿te parece bien que le pongamos de 25 a 90? De 25 a 90 años. Abajo de esa pregunta dice, ¿explica el por qué? Entonces, quedábamos, o con lo que estábamos leyendo, decía que de acuerdo a si eran casadas, es decir, si el humano las casaba, podían vivir menos años. Entonces, en la explicación que las niñas y los niños van a poner, deberán colocar que si son casadas, viven menos años. Así es. Vamos con la pregunta B. A ver, ¿cuál es la pregunta B? Inciso B. ¿Cuánto puede llegar a medir de largo la ballena azul? ¿Cuánto puede llegar a medir de largo la ballena azul? Las niñas y los niños que tienen su libro, si no se acuerdan, vuelvan a leer lo de la ballena azul de información. Yo te la digo. ¿Eran 75 metros? No, menos. ¿Menos? ¿Eran 27 metros? Ay, yo estaba pensando en una cosa más grande. ¿Te imaginas 50 y tantos metros? Era demasiado grande. ¿27? ¿27 metros? ¿Qué tan largo será? Más o menos a la distancia que estamos son como 4 metros. Ay, sí son muy grandes las ballenas. ¿Te imaginas? Aquí son 4 metros, Pilar. ¿Te imaginas? ¿27? Es muchísimo, muy grande. Vamos con la pregunta C, con el inciso C. Dice, ¿existen animales más grandes que la ballena azul? Y expliquen su respuesta. Recordemos, el texto decía que la ballena azul era el animal más grande de nuestro planeta. No está diciendo que sea el segundo o el tercero. No, es el más grande. Exacto, entonces, ¿habrá animales más grandes que ya? No. No. Pues, ¿por qué? Porque el texto explica que es el animal más grande. Así es, tenemos mucha información en ese texto. Exacto, y viste que a pesar de ser poquito, el texto en una tabla se podría hasta resumir más como la que tenemos abajo de la información de la ballena. Claro que sí. Vamos con el inciso D. Inciso D. Dice, ¿cuál es el animal que le sigue en peso a la ballena azul? Teníamos una tabla con animales y pesos. Te lo recuerdo, el rinoceronte blanco pesaba 2,000 kilos. El elefante pesaba 4,000 kilos. 4,000. El elefante, 7,000 kilos. Y la ballena boreal, 75,000 kilos. Yo creo que la ballena. La ballena boreal. Entonces, ¿qué animal sigue en pesos después de la ballena azul? La ballena boreal. Ballena boreal. Vamos con el inciso E. ¿Cuántos kilogramos pesa en promedio un elefante? Ah, ese es muy fácil. Si no recuerdas dónde estamos, checa tu tabla. En la tabla, en una columna decía pesos y ven el elefante. Sí. Ubica en qué fila está el elefante y en qué columna están los pesos. Exacto, un elefante pesa 7,000 kilos. Recuerda, en tu tabla solo aparece un 7, pero recuerda que arriba, entre paréntesis, dice miles de kilos. Entonces, son 7,000 kilos. Ahí está. Vamos con el inciso F. ¿Viste qué fácil ha sido encontrar información en una tabla y en un texto? Dice, ¿cuántos años puede llegar a vivir una ballena boreal? ¿Cuántos años puede vivir...? ¿Cuántos serán...? Retoma la tabla. Busca la columna de los años, de cuánto puede vivir. Busca la ballena boreal. Efectivamente, 65 años, en promedio. 65 años. Ya casi acabamos. Ha sido fácil encontrar la información. Recuerda tu tabla, ubica la columna donde estás buscando información y la fila que necesitas. Vamos con el inciso G. Perfecto. Con estas tablas es muy fácil encontrar la información. Bastante. ¿Cuál de los animales de la tabla es el más pesado? ¿Qué? ¿Cuál de los animales de la tabla es el más pesado? De los de la tabla. Exacto. La pregunta no nos está diciendo que retomemos lo de la ballena azul. No. El más pesado que tenemos en nuestra tabla consulta pesos y checa cuál es el que tiene más. La ballena boreal. La ballena. La ballena. Peso. El de menor peso. Ubica tu tabla en pesos, es decir, en los kilos. ¿Cuánto pesa? Estaba el rinoceronte, estaba el elefante. El que tiene menos cantidad, el rinoceronte, el que está hasta arriba, que era el rinoceronte blanco. Y ya viste cómo de muchas preguntas estamos sacando información con una tabla y un pequeño texto. Pero es que teníamos que ver cómo eran las columnas, cómo eran las filas. Vamos con el inciso I. El inciso I dice, ¿qué animal de los que aparecen en la tabla vive menos? ¿Cuál será el que vive menos de todos? A ver. En tu tabla tendrás que ubicar la columna de cuánto viven. De cuánto viven. Y la fila del que tenga la cantidad más latita. Más pequeña. Entonces, a ver, recordemos el rinoceronte. Observa bien la tabla. El rinoceronte blanco vivía 30 años. No es cierto, 50 años. 50. El elefante marino vivía 18 años. La horca, 30 años. El elefante, 80. Y la ballena boreal, 65. Yo digo que es el elefante marino. Exacto, el elefante marino porque el 18 es el número más chiquito. Y por último, vamos con el último inciso de nuestro desafío. Con la letra J. Dice, ¿cuáles son los dos animales que pueden llegar a vivir más años? Dice, ¿cuáles son los dos animales que pueden vivir más años? Oye, pero no nos está diciendo que es solo de la tabla. No. Entonces, si ponemos a la ballena azul. Si también la incluimos. La incluimos. La ballena vivía 90 años. 90 años o 25, pero podemos tomar el más grande. Exactamente. El 90. Entonces ya tenemos una que es la ballena azul. Ajá. Pero nos dice, ¿cuáles son los dos? Ya tenemos uno. El otro. Veamos de nuestra tabla en la columna de años, ¿quién es el animal que tiene más años? Decíamos que el rinoceronte es solo 50. 50. El elefante, 18. La orca, 30. El elefante marino, 18. El elefante marino, 18. Y el elefante terrestre, 80. Y la ballena boreal, 65. Yo digo que el elefante terrestre, ¿no? El elefante. Entonces la ballena azul y el elefante eran los que más años vivían. Y es así, Pilar, como resolvimos de una manera muy sencilla, ubicando nuestra tabla en las columnas y en las filas la información que necesitábamos para resolverlo. Bastante fácil, ¿no? Así es. Las tablas nos dan mucha información que podemos además como sintetizarla, acortarla para hacerlo todo más sencillo. Y es más rápido ubicar información nada más, columna y fila. Así es. ¿Pero qué crees, Pilar? ¿Qué? Si nos acabó nuestro tiempo. ¡Ay, no! Sí, Pilar. Ya me estaba gustando esto de imaginarme los animales, cuáles eran más chiquitos, más grandes, pero en casa pueden seguir haciéndolo, investigar y hacer más tablas. Y, por ejemplo, hemos visto tablas en la escuela. ¿Hay otro lugar donde hayas visto tablas? Pues, sí, en revistas, en periódicos y hasta en libros. También. Entonces, es importante saber identificar información en una tabla porque tal vez hay algo importante que no estamos conociendo y al saber una tabla podemos investigar más con información. Sí, si vemos una tabla y con algo que nos da unas características de algo, si nos interesa, podemos ir a otro lugar, a los libros, para averiguar ya mucho más también. El tiempo se nos terminó. Muchas gracias, maestro. Estuvo muy interesante la clase. Y, bueno, te recuerdo que si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con las montañas más altas. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora sí, como siempre, ha llegado el momento de movernos. Levántate de donde estás y estírate. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto. Exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados. Bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Jair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien, descansamos. Agitamos, agitamos nuestros brazos. A descansar, respiramos, respiramos. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.